Solo vean todo lo que dice él, el 25 de octubre. Sabes como es esto, su rapero completo, saludo al camarada, por aquí el Misa Deco. Y aquí es el famoso Garibaldi, la casa abandonada. Quiero ver de Jacenita, ese es el imperdonable para el salvador ahí. Mire, ¿y desde cuándo hace pan usted por acá? Trece años. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al vlog del Misa Deco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, de like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que, acompáñenme en una nueva aventura. Sean bienvenidos una vez más a una ruta en moto con el Misa Deco. Señores, esta mañana voy a recorrer parte de lo que es, pase, de lo que es la calle de la UTF, Asia. La policía, donde muchos por años le han dicho, donde, las niñas, a mostrarles cómo está esa zona. Estamos enfrente de la policía, nos fuimos por ustedes. Vamos a ir por ustedes a ese sector. No, porque en realidad no fueran. No fueran. Son, sonate, en su máximo esplendor, señores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí. Fíjense que muchos vienen ahí haciendo un doble carril. En realidad no. En realidad la cosa es que este tipo lleva material reciclable y me va jodiendo la vista. Así que cierro el vidrio. Bueno, nos fuimos. Vamos a irles a mostrar la avenida. Cómo está. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cuántas niñas hay? O ya están almorzando. Pero bueno, señores. Venimos acá por el sector de la Tensunapan. Voy a ir a... Miren, se cayó un cartón. Reciclaje. Se cayó parte del reciclaje. Vamos a subir por el lado de la Mega Plaza. Les voy a grabar el recorrido de la Mega Plaza. Y luego vamos a grabarles el sector ese, donde están las niñas. Va a ser un recorrido rápido. Voy a hacer un recorrido rápido. No lo voy a hacer tan así. Tan este... Lento. ¿Verdad? Porque en realidad... Se necesita hacer un recorrido lento. Taquería... Gaini. Aquí comienza el tráfico lento. Como les digo. Me he venido a meter. Me he venido a meter por ustedes acá. Si supieran como ando. Con mi chamarra. Con calor. Pero... Quiero grabar este recorrido. Me pareció interesante. Ir donde las niñas. Ir donde las niñas. Niñas. No, de jóvenes recuerden que más de algunos de ustedes hizo eso. Ir donde las niñas. No me vayan a mentir. O hayan de un pudiente. Pero bueno. Al parecer la moto... Anda bien por el momento. Dice... Bueno, es bien parqueado. De la alcaldía. Hora o fracción. 50 centavos la hora. Bien te puedes quedar unas 2 horas ahí. Y pues pagas un dólar. Pues sí. Hay diferentes opciones ahí. La sombrita. Perfecto. Naranjita. Y todo el rollo. Qué bonito es lo bonito. A solo ese sector. Pero vamos a irnos por el sector este. La calle principal. Que sube por el costado de la mega plaza. O no sé cómo le puedan llamar acá. Los conzomatecos. Pero mucha gente trabajando. Desde los barrenderos. Miren la gente que vende. Pues es un ambiente muy laboral. ¿Verdad? Un ambiente muy laboral. Verduras de todo tipo. Con mi esposa venimos siempre a comprar por acá. Para cuando ella va a hacer sus tamalitos. Cuando ella va a hacer sus ventesitas. Pues venimos a la mega plaza. Como todo comprador de la zona occidental. Viene acá. La mega plaza es como la tiendona en San Salvador. Donde encuentras productos varios. Desde lo más cómodo hasta lo más caro. Están refiriéndonos en productos de la canasta básica. Productos de verduras. Todo eso ¿verdad? No sé si me explico. Pero sí señores. Todo eso sí es. Ya su tiempo de estar trabajando. En ese tipo de ambiente laboral. Sinceramente. Señores. Ellos están ejerciendo. Pues algo que. Por años. Años. Ha sido normal. Pues normal por ellos. Este es el camarón. A ver. Aquí venimos llegando. Prácticamente al centro. Del mercado. Este mercado se llama. Esperen. Me quiero acordarme. Aquí sí. Este mercado. Se me olvida como se llama. Pero tiene un nombre. Bueno. El mercado central de Sonsonate. Para llamarlo así. Aquí igual. Encontras de todo. Sinceramente. Encontras cosas que. Necesitas para la alimentación. Diaria en tu hogar. Cosa súper barata. Cosa súper barata señores. Ahí no puedo cruzar. Vamos a cruzar en la otra. En la otra cuadra. Bueno. Vamos a grabarles. Miren que bonitos los murales. Que han hecho ahora acá. Súper bonitos. La gente súper trabajadora. ¿Verdad? Bueno. Yo voy a cruzar acá. A mano izquierda. Ya le puse la vía al tipo. Y aquí comienza. El tour en moto. Hacia donde se encuentran las niñas. Si capto a alguien. No es mi problema. Si llego a captar a alguien. Voy a meter acá un ratito. Y vamos a ver a alguien. O sea que acá puedo cruzar. Y puedo ir recto. Pero no voy a poder. Allá voy a poder bajar. Quiero ver. Cruzamos acá. Andalgo perdido. Miren. Aguardiente. Tres puentes. El pericón. Y a un lado dice. Bebida prohibida. Entonces. Y yo creo que puedo cruzar para abajo. Se venden lácteos. Expendio el águila. Los tres amigos. Ahí salió una niña. No. Bueno. Y esta es parte de la avenida. Miren. Solo vean todo lo que dice ahí. El 25 de octubre. Yo creí que decía 25 de mayo. Yo creo que me puedo ir acá. Y aquí es el famoso Garibaldi. La casa abandonada. Donde ustedes pueden venir. Donde ustedes pueden venir. Acá sentido contrario. No. Ah bueno. Dice que me puedo ir. Pero. Vamos a dar la vuelta. Ahí están los bolitos. A este le dicen. El famoso Garibaldi. Y aquí. Esto es todo señores. Esto es todo. Sinceramente. Yo puedo bajar acá. Hacia acá el sector. Aquí. Cervecería. Alcaxaldi. Se expendió. El no sé qué. Y esta es la famosa avenida. Miren. Antes no se podía andar por acá. Antes era yuca. Porque usted. Andaba con el cuidado. De que no lo fueran a joder. ¿Verdad? Así que. Si alguien de los que me ven. Han venido por esta zona. Pues. Qué bien. Voy a retornar por acá. Yo no sé si puedo pasar. Pero yo no voy a ir. Todas estas zonas. Antes eran peligrosas. Unos compadres de por allá. De donde a mí. Al parecer. Aquí los desaparecieron. En aquellos tiempos. Cuando la ley era yuca. Pero. Imagínense. Todo lo que había. En aquellos tiempos. Todo peligroso. Gente que. No dejaba. Ni trabajar a los demás. De verdad. Así que. Yuca señores. Miren el amigo. Con su carrito. Bonito. Los carritos de aquellos tiempos. ¿Verdad señores? Vamos a volver a subir. Y hoy si voy a ir. Para la panadería. Que les dije. Hoy si voy a ir a la panadería. Que les dije. Y voy a ir a grabar. El pan. Y me voy a llevar unos dos dólares de pan. Miren. Ya ando zurrando. Con esta chaqueta. Solo vean como ando. Imagínense. Espero que si. En verdad. Le pongan apoyo al video. Y ustedes lo. Lo compartan. Y lo comenten. Mira. Yo anduve en aquellos tiempos. Por ahí. En El Salvador. Y me iba a echar mis perdidos. Por ahí. ¿Verdad? Me iba a perder un fin de semana. O qué sé yo. Comenten el video. Señores. Bueno. Hacia arriba. Donde vamos. Está. El mall. Que le llaman. El mall. Es un centro comercial. Vieguísimo. Un centro comercial. De aquellos tiempos. No sé de qué año. Voy a buscar imágenes. Primero Dios encuentre. ¿Verdad? Acabe esta cara acá. Que la gente. Bien. Colaboradora. Apoya. En todos los aspectos. Entonces hoy sí. Me voy por este lado. En esta cuadra. Se que me dice. Me voy por este lado. Y vamos a llegar a la panadería. Los amigos del canal. Que no quiero mencionar. Porque espero algún día. Hacer una colaboración. Con Jair. Entonces ahí se me trajo. Y ya anduvieron por acá. Y. Pasaron comprando pan. En esta zona. Pero. A esto le llaman. La avenida. La avenida. A esto le llaman. La avenida. Aquí hay otras cantinas. Miren. Dice. El bar. Cisne negro. J. El cisne negro. Señores. El cisne negro. Y la panadería. Que yo vengo a buscar. Está por acá. Pues creo que si hay pan. Si hay pan. Es esa panadería. La vamos a ir a buscar. La vamos a ir a buscar. Y aquí. Y después de acá. Vamos a continuar. Ahí está el pan. Miren. Este es el pan que vengo buscando. De verdad. Buenos días. Mire. Yo vengo aquí. Recomendado por un canal de YouTube. ¿Verdad? Ya se imagina por quiénes vengo. Por la Stephanie. Por la Stephanie vengo yo aquí. Ajá. Esa me va a engordar a mí hoy. Quiero que me venda uno dos dólares de pan dulce. No, ya puede. ¿Cuál le pongo? Quiero ver de jacemita. Es el imperdonable para el salvadoreño. Ya me ven a hacer un video. Mire. ¿Y desde cuándo hace pan usted por acá? Tengo 13 años. 13 años. Ah, qué bien. Recomendado. Qué bueno. No, no conocí yo. No, yo no conocía por acá. Es que a mí yo me dedico a grabar rutas en moto también. Ajá. Mi canal se llama El Misateco. Ahí va a salir. Yo no tengo muchos suscriptores. Pero tengo como 1300 apenas. Pero donde me miran más las personas es en Facebook. Así ahí sí ya tengo 50 mil seguidores. Ajá. Entonces lo vamos a seguir. ¿Cuánto cuestan esas? Estas son a 35, 3 por el dólar. Ah, está bien. Yo un dólar le puse. No, está bien, perfecto. ¿Y qué más le pongo a dar? Deme de esta, de piña, deme una. ¿Un pedacito? Sí, un pedacito. Vaya, le dígame qué más. Una de esta y una de esta. Esta es otra. Esta es de otra. Es la María Luisa. Sí, la María Luisa. Ajá. Yo viví un par de tiempo acá en Sonso. Pero no fue mucho. ¿Dónde está viviendo? Yo vivo en La Libertad, en Misata. Hasta allá vivo. La Libertad viene, pues. Pero es que vengo a estudiar los sábados. Estudio por acá. Sí, puede venir aquí, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Vale, ¿cuánto sería ahí? Dos dólares. Dos dólares. Perfecto. Y le pongo su pedacito de ganancia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama su panadería? Angélica, panadería Angélica. La panadería Angélica. Ok. Ahí la vamos a mencionar. ¿No tienen página o algo? Sí, ¿ah? ¿Tienen página de Facebook o algo? No, no. No, ok. Bien, podría ser. Sí, hombre. Sí, hombre. Ya le vamos a comenzar a traer más clientes. Excelente. Bueno, mucho gusto. Muchísimo gusto también. Cuídese. Que le vaya muy bien. Buen día. Espero que le guste. No, claro. Muchas gracias. ¿Ves visitarlo? Sí, primero yo. Que lo vayan bien bien. Bueno, señores. Y terminamos de comprar el pan. Ahora lo que viene es buscar la ruta de salida. ¿Verdad? Vamos a poner el pancito por acá. Y vamos a buscar la salida. Voy a cortar este video. Amigos, mis atecos. Me he encontrado a dos muchachos que andan trabajando en el transporte público. Ellos se dedican a hacer freestyle. He encontrado a un viejo amigo desde hace mucho tiempo escuchándolo en las redes sociales. Y a la vez ha tenido perseverancia. Yogi, ¿desde qué tiempo venís cantando? ¿Desde el 2007? Desde el 2007. La misma época que empezamos a grabar acá. Nos van a dar una improvisada ahí porque nos escuchemos, señores. Y a la misma vez, al final, ellos van a dejar sus redes sociales. Bueno, bueno, mira pues aquí yo ya voy a comenzar. Porque el brother por aquí pues ya nos va a grabar. Hago freestyle al instante ya en el lugar. Me gusta tu cámara porque es 4K. 4K, aunque hay buena la producción. De esta manera siempre le pego al ton. Es que el estilo siempre con emoción. Y lo demuestro porque esto jamás caducó. Jamás caducó. Y esto es improvisado. Excelente estilo el que yo he demostrado. Siempre en cada base yo me he acoplado. Por eso es que en freestyle yo nunca me he quedado. Y claro es que ya tengo mis toques. De esta manera buena rima pa' que la note. Es que hago que las ideas siempre exploten. Soy como la cámara, no pierdo mi enfoque. No pierdo el enfoque y vivo enfocado. Por eso a la base yo siempre le he pegado. Un estilo bueno y a la vez estructurado. Por eso en los versos yo siempre que he soltado. Claro es que no vale alarde. Estamos en son sonate. Y si quieren pueden pasear en el parque. Me toca la diversión y no me estanco. También ir a comer allá. Pero sabes como es esto, soy rapero completo. Saludo al camarada por aquí en misa dejo. Sabe como yo si vengo tan completo. Porque recuerdo cuando yo salí del gueto. Y claro es que es realidad. Por eso empezamos a sonar. A la base voy a comprar. Dios lo vine a mostrar. Así es que va a sonar. Siempre lo hacemos con rap de calidad. Es que viene a la vista porque no es misterio. Saludo por aquí a Don Criterio. Porque sabes como en este radical. Versos adictivos sobre cada instrumental. Claro es que es una realidad. No criterio porque todo se trata con seriedad. Nada de mala fama que lo hago con calma. Por eso esperamos un día llegar a la fama. Llegar a la fama y no es escandaloso. Ser grande o pequeño eso no te hace famoso. Hago freestyle vuelo. Esto es así. Por eso yo lo apoplo en cada beat. Y claro es que nada me aterra. Hay que llegar alto sin salir de los pies en la tierra. Se llama humildad pero hay que ser perseverante. Y en la vida siempre ser constante. Siempre ser constante y elegante. Por eso cada verso que yo suelto es radiante. Hago freestyle bueno viene tan radiante. Por eso yo en esto no suelo humillante. Claro es que siempre pa' adelante. Así es como yo vine a mostrarte. Es que lo hago siempre diferente. Diferencia de la cámara que yo no uso lente. Pero sabes como este ya se esmera. Cuando improviso en el freestyle siempre yo gano la guerra. Cuando improviso este ya se esmera. Saludo al mixtateco de la zona cocotera. Hey muchas gracias viejito. Bien señores. Ellos tienen un buen rato de venir haciendo freestyle. Acá son sonate. ¿Cuánto tiempo tiene ya de venir en los buses trabajando? En los buses comencé como en el 2019. 2019. ¿Y usted camarada? Este año. Este año. ¿El AK que usted tiene? A.K.A. Kid Style. ¿Kid Style? ¿Kid Style? ¿Kid Style? Ah ok que bien. ¿Y ya grabaste alguna canción? Si pero se borró esa canción. Este fue con Vika que la grabamos. No sé si lo conoces. No no yo prácticamente la nueva generación de raperos aquí en Sonsonata no los conozco. Nada más aquí a Yoyo porque si es de tiempo. ¿Y a Will? A Will si. Verdad. Me alegra mucho que ustedes anden ahí en la movida siempre. Y Pote tenía una perseverancia increíble. Yo lo admiro también. ¿Sus redes sociales? Como Leo Aguilar. En Youtube como Joggy S y Sonsonate. Y allá en Tik Tok Leo Aguilar 360. ¿Y las suyas? Solamente en Instagram uso. Que es Kista y guan bajo guan. ¿Lo puedes deletrear? K-I-D-S-T-Y-R-E guan bajo o N-E. Ok. Ahí lo voy a retomar yo y lo voy a escribir para que la gente te guste. Entonces señor Misa Tengo. Para mí esto es como decir que se me pusieron en el destino. Ya había hecho caja aquí con el amigo. Bueno señores y después de esa interpretación de los amigos yo me retiro. Se me puso caliente la moto. Se me puso caliente el motor señores. Ok. Dele con todo. Y aquí vamos a salir por donde está la... Mira que abusiva esa muchacha. Ja ja. Que abusiva la tipa. Que abusiva. Hola Don. Vamos a calentar, enfriar y todo un rollo completo de este asiento. Así que señores nos fuimos de acá. Miren. No estaba en mi itinerario encontrarme al rapero Yogi MC. Miren la escuela. República de Haití. La república de Haití. Como ha cambiado todo señores. Yo viví como por 14 años por acá. Pero ha cambiado todo sinceramente. Ha cambiado todo. En las casitas viejas aún. Bueno señores. Y pues acá vamos a ir terminando este video. Espero les haya gustado. Les haya parecido. No encontramos a ninguna niña ahí. Fuera de sus puertos. Y habitación. Van ahí este misateco villando bichas andaba. Pero no señores. No andaba viciando bichas. No andaba viciando bichas. Andábamos acá nada más. Mostrándoles. Que hoy día ustedes pueden entrar ahí. Andar haciendo su. Su parte de. Su parte de. De diligencia. No. Pues no importa que ustedes. Digamos. Vaya a andar. Haciendo cosas malas. ¿Verdad? No, no, no. No se trata de eso. Sino que usted. Puede ir ahí. Desde luego. Ahí se comercializa. Amor. Cariño. Por dinero. Pero. La realidad de las cosas no es esa. La realidad de las cosas. Es mostrarle a ustedes. Que hoy día. Usted sí. Puede. Visitar. O caminar por esa zona. Si usted va y busca algo. Que llámese alimentos. O otro tipo de alimentación. Miren ese camarada. Como lleva. En el casco lleva una banderita. Lo logran ver. Que bonito. Que bonito. Es el salvador. Gracias a ti. Ukele. Es bonito. Bonito. Lo voy a alcanzar. Lo voy a alcanzar. Miren. Ahí está. La realidad. El señor lleva su banderita. Del salvador. Arriba del casco. Bien patriótico. Si. Que bien. Bueno señores. Vamos a hacer una parada express por ahí. Quiero ver a donde la hago. Bien patriótico el man. Me estoy. Llevando una quemada con esta. Chamarra. Pero. Acá. Dice que nos podemos desviar. Porque. Está. El tramo. En mantenimiento. Entonces. Vamos a irnos por esta zona. Es la zona. Donde están. Los. Lugares. ¿Cómo le llaman a esta zona? Tiene un nombre. He tenido un amigo. Que vivía por esta zona. Saludos al amigo. Yair Salinas. Yair. Yair. Me recuerdo. Yair. Si no mal recuerdo. Él se llama. Yair. Saludos a Yair. Hasta donde te encontré hermanito. Te dale ganas. Y pues. Nosotros acá andamos. Mira. Asoleándonos con todos los poderes. Pero. Gracias a Dios. Estamos con Vivi. Estamos viendo. En que nos rebuscamos. Porque la realidad es esa. Tenemos que rebuscarnos. El primer lugar que encuentre. Allí me voy a detener. De verdad. Me voy a detener para hacerles el final del video. Miren. Aquí hay una plaza. Una plaza en construcción. Muchos en su caso. Harían lo contrario. Esto creo que no es permitido. Pero. Muchos lo están haciendo. Así que. El ejemplo uno lo sigue. Y uno lo da. La realidad es la cosa señores. Así es. Así es el asunto. Bueno. Me voy a detener. A quitar la cámara. Y nos vamos. De por acá. Saludos a todos. Acá es donde voy a terminar el video. Y vamos a. Continuar nuestra ruta. Hacia la casa. Saludos y bendiciones. Y si aún no se han suscrito. Suscríbanse. Vayan a darme todo el apoyo del mundo. Porque. Por ustedes andamos. Aguantando calor. Saludos. Bendiciones. Dejen sus comentarios. No. C Sin. Por waiting.